Constituirse como núcleo zoológico, lo que requiere unas instalaciones específicas y unos cuidados. No es el caso de Mari Carmen, le han denunciado por convivir con decenas de perros. ¿Qué tal? Buenos días, Mari Carmen. ¿Cómo habéis madrugado, eh? ¿Y cómo es que se levanta tan pronto a esta hora a las 5? Pues que tengo mucha familia de animalitos y tengo que ir limpiando todos los departamentos, poniéndole su comida. Necesito como mínimo este tiempo para después ya arreglarme yo y poderme irme a trabajar. Yo soy jefa de la Comisión de Coordinación de Política Territorial. Primero recojo la suciedad de ellos, los voy limpiando. ¿Cuántos tienen? Ahora mismo me quedan nada más que 37 porque ya me han adoptado dos. Y veo que los tiene a todos separados por compartimentos. Sí, por caracteres, porque así no se me pelean. ¿Cuánto dinero se deja usted al mes? El veterinario normalmente le suelo dar 100 euros mensualmente. El pienso me cuesta 144,10. ¿Por qué? Todas las semanas me gasto 50 euros en caparazones, que ya tiene otros 200 euros. Más aparte, medicación. O sea que usted se deja unos 500 euros al mes entre una cosa y la otra. Sí, sí. ¿Y ya le llega con el sueldo y todo? Tengo un crédito de la tarjeta de 2.400 euros y eso es lo que siempre voy tirando. Yo no compro nada en efectivo, excepto el pan. Y he visto a Mari Carmen que tiene usted la casa en venta. Porque yo aquí me moriría, vamos, no podría estar, no podría estar sin ellos. Pero el SEPRONA vino el día 9 y dice, usted no ha hecho nada. Dice, pero todos estos animales son de usted. Digo, sí señor. Dice, pues la han denunciado. Entonces desde el primer momento que me enteré, pues ni descanso, llorando por todos sitios. Yo no quiero que me los quiten, ya lo sé, que tengo muchos, lo sé, que no me atengo a la ley, de acuerdo. Pero que yo no es con ningún lucro, no es con nada. Es simplemente darle amor, darle cariño y ellos para mí, yo soy su madre y ellos son mis hijos. Sansón, vamos, Oliver, Beto. Se los conoce a todos por el nombre. Todos y todos me obedecen por su nombre. ¿Nunca se va de vacaciones? No, no señorita, ni vacaciones, ni domingos, ni sábados, ni en Navidad, ni en ningún día. Yo no salgo de mi casa para nada en absoluto. Son muchos los gastos que tengo y prefiero el gastármelos con ellos antes de mi persona. Pero eso es vida, Mari Carmen. Yo para mí sí, porque yo cuando los tengo todos arreglados y ellos todos tranquilos, yo para mí es una tranquilidad, una paz interior mía. Tiene 15 años y va nada más que de colchón en colchón, pero es muy listo. Se ha hecho pipí, como ves, pues ahora le tengo que quitar sus mantas. Aquí tengo toda la ropa de mi viejito, entonces ahora pues tengo que cambiarle como si fuera una persona mayor. ¿Y se ve usted con fuerzas, Mari Carmen, de hacer esto todos los días? Me da Dios muchísima fuerza, vamos, que no me cuesta ningún trabajo, hija. Y ahora pues todo este montón de ropa, pues a la lavadora. ¿Cuántas lavadoras tiene que poner usted al día? Como mínimo cuatro. Y tengo estos dos. ¿Y en todas las habitaciones tiene perros? Sí, en todas. Yo me los ponen en mi camino, yo no, cariño, yo no busco nada, yo no busco nada. Yo voy y es que los tengo enfrente de mí. ¿Este es su hijo, Mari Carmen? Sí, este es el que se me fue. ¿Y él cuando se murió usted empezó a coger perros? Más animales, yo tenía entonces tres perros. Empezó a ir al psiquiatra entonces, ¿no? Sí, en aquella época sí, porque yo no aceptaba la muerte de mi hijo mismo, fue el que me dijo algo que le gustase. Digo, pues yo, las plantas, los animales, todo eso ha sido mi locura. Dije, dedíquese usted, digo, pero si no tengo fuerzas. Dice, pues ya verás como Dios te da. Oye, y así fue. Esa es mi él. Le puse el mismo nombre que me gustaba si hubiera tenido una hija. Hala, tira, hace pipicaca, corre. Y aquí están los otros animalicos. ¿En usted no le saca nunca de paseo? Estos tres no, porque temo que me tiren. ¿No tienen que correr los perros? Sí que tendrían que correr, pero estos tres sí que no puedo de ninguna de las maneras. No tengo ninguno, ninguno, para que me puedan procrear. Jerry, tira, tira para allá, tira. Jerry, aquella es la que me dejaron, Ciedecica. Eso ha sido ese esta mañana. ¿No lo ves que la lleva? La lleva reciente. ¿Se ha pegado? Eso, sí. La tiene que estar adoptada. Se lo van a llevar la semana que viene o la otra. Y ya esta se queda tranquila y relajada. Ven, mira lo que le has hecho. Esas sábanas las tengo porque le quita el sol al perro este que tengo enfermo, como él apenas se puede mover. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Conoce usted a Mari Carmen? Sí, sí. ¿Sabe que le han denunciado porque tiene demasiados perros? Pues perros tiene muchos. Lo que yo no sé, alguien le ha denunciado ni porque le han denunciado, pero perro sí tiene bastantes. Los perros se la van a comer a ella y seguro algún día. Y ya le digo que se sacrifica ya mucho por darle de comer, ¿eh? Pero yo creo que a beneficio no lleva ninguno. Ahí no lleva más que prejuicio. Ya hemos venido del trabajo y otra vez vuelto a empezar del trabajo de aquí de casa. Este nunca se acaba. Y ahora traigo al señor veterinario Clemente García. Buenas tardes. Esta es la cocina de ellos. Las dos ollas estas se les cuece la comida. Cada compartimento se les va poniendo unos trocitos de carne alrededor del pienso. Como veterinario, la mejor dieta, lógicamente, son los pienso ya que están formulados. Pero, lógicamente, entiendo que Maricarmen, con la economía que tiene para alimentar tanto animal, es imposible. Oye, hasta aquí yo para mí no me hago ningún gasto. Y hay días que es que no tengo, como yo digo, ni para comer. Esa es la pura realidad. Menos más que tengo un huerto de naranjas y las naranjas son mi solución. Debe regularizar la situación. Lo ideal es que los animales tengan unas instalaciones idóneas. Estos animalicos, pues ya que han vivido conmigo, Dios, que me los dejen aquí morir conmigo. Yo nada más que pido eso. Que tengo en vez de 8, tengo 10 o tengo 15. Pues qué más da, qué más da de leyes. ¿Quiénes son ellos? ¿Han puesto esa ley? ¿Por qué? ¿Por qué lo dicen ellos? Pues muy bien. Gracias.